y como le está pasando claudia excelente hoy la rompemos hoy sábado hasta que las vegas no ardan hasta que las vegas no ardan con el elogi vamos aduanza aduanza Catriona esta arriba no me dejan esto acá las chicas tambien los surfando los surfando los surfando zapato ombligo el zapato de tarot no vamos vamos como va eso bien jajajajaj lo pego vamos vamos que bonito que bonito que bonito no toquemos un pulque se tiene que manejar poca a ver vamos a decirlo las rubias no me dicen no no ah no ah